Saca el agolito, empácate el burrito que ya llegó la Navidad Ese trajecito quiere un meneíto, pon esa música a gozar Y ya entraron por la puerta, el tequila y la cerveza Ahora se llenó la fiesta, y si hay borracho no hay sorpresa Que con rumba, familia, taquito y alcohol, la noche siempre se pasa mejor Poco a poquito se pierde el control Primo subele que suene la cumbia Navideña Que suene la cumbia navideña La cumbia navideña Que suene la cumbia navideña Que no me falte el ron, mucho menos el tequila Que hoy es noche de fiesta, formamos la algarabía Esto empieza de noche y se acaba de día Esto es una venga al año, esto no es todos los días Lo que revibra abundamente encima Con la mano para arriba, DJ sube la cocina Y esta noche agua al dientes, mi gasolina Merry Christmas everybody, noche buena, buena vibra Baila mi morena, que la cumbia está buena Vamos a celebrar la vida, que así se cura la pena Baila mi morena, que Dios me tiene la buena Disfrutando en familia, compartiremos la cena Baila la cumbia, la cumbia navideña La cumbia, la cumbia navideña Baila la cumbia, la cumbia navideña La cumbia, la cumbia navideña Sáquenla burrito, tócate el burrito Que ya llegó la Navidad Ese trajecito, quiero un meneíto Con esa música a gozar Y ya entraron por la puerta El tequila y la cerveza Ahora se llenó la fiesta Y si hay borracho, no hay sorpresa Que con rumba, familia, taquito y alcohol La noche siempre se pasa mejor Poco a poquito se pierde el control Primo, subele que suene La cumbia navideña Que suene la cumbia navideña La cumbia navideña Que suene la cumbia navideña Baila la cumbia, la cumbia navideña La cumbia, la cumbia navideña Baila la cumbia, la cumbia navideña La cumbia, la cumbia navideña Baila la cumbia navideña Baila la cumbia navideña Baila la cumbia navideña